¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher porque Michael Schumacher fue elegido la persona más influyente en la historia de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los aficionados fueron los encargados de seleccionar al ganador y bueno, yo apostaba 100% en un principio por Michael Schumacher que es para mí un grande, entre los grandes de la historia de la Fórmula 1 porque además es mi favorito de infancia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, un total de 32 nombres, algunos de ellos eran muy discutibles fueron seleccionados para formar una lista de personas más influyentes en el mundo de la Fórmula 1 dividiéndolos en cuatro cuadrantes, uno de los jefes de equipo, otro de los pilotos un tercero a los innovadores y el último a las personas que cambiaron la regla del juego bueno, merecía Michael Schumacher la victoria, yo opino que sí bueno, recientemente se conocía a los finalistas de cada cuadrante quedando una semifinales compuesta por Michael Schumacher en su papel como piloto en su Ferrari, en su figura de jefe de equipo Bernie Eccleston como persona que cambió la regla del juego y Gordon Murray como mayor innovador bueno, en dichos enfrentamientos Schumacher venció a Enzo Ferrari y a Bernie Eccleston como hizo lo propio con Gordon Murray quedando una batalla final de los dos nombres que cohabitaron en la misma época Eccleston, Bernie Eccleston y Michael Schumacher bueno bueno, los los fanáticos votaron masivamente decantándose por el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 con un 61% de los votos en por el 39% a favor de Bernie Eccleston bueno, en la segunda victoria más abultada que consigue Schumacher solo superando por el enfrentamiento con el argentino Juan Manuel Fangio pentacampeón mundial donde consiguió un 72% de los votos más ajustados fueron los enfrentamientos con Icky Lauda tricampeón mundial austriaco fallecido hace ya un año con un 56% de los votos Enzo Ferrari con un 54% o Ayrton Senna tricampeón mundial oriundo de Sao Paulo, Brasil con un 52% logrado bueno bueno, paralelamente al anuncio del triunfo de Michael Schumacher se han sucedido las críticas en redes sociales preguntándose el fanático cómo es posible que alguien que piense que el piloto alemán ha sido muy influyente en el mundo de la Fórmula 1 sin embargo las votaciones realizadas a través de la web del del campeonato mundial de Fórmula 1 reflejan el resultado que reflejan bueno al contrario de otros campeonatos que han realizado juegos sin cuenta de este tipo la Fórmula 1 se negó a revelar más datos sobre el número de participación en esta iniciativa creada por puro entretenimiento en este periodo sin carreras y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao que se vaya, chao